¿Qué es que esto le llega? O sea, hay gente que esto se lo cree, de verdad. Sí, hombre, por supuesto. Siempre ayuda a mostrar un candidato que es humano y que hace cosas humanas, aunque es verdad que queda muy impostado, es poco creíble, porque si lo hubieras hecho durante toda la legislatura, pero si aprietas en los últimos meses y de repente en los últimos meses te va a ir a visitar a gente en sus casas, pues queda un poco evidente que está la campaña electoral. Pero hay una cosa que es clave de esto, es que señala, y a la mayor parte de la gente se le pasa inadvertido, pero señala Parla y los grandes cambios de Parla. Casualmente una ciudad cuya transformación, modernización y mejora la hizo Tomás Gómez, persona, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y alcalde de Parla en su momento, a la que defenestró personalmente Tomás Gómez, es decir, que Pedro Sánchez aniquiló políticamente a Tomás Gómez. Hasta le cambiaron la llave de la cerradura, de la sede de Callao. Inventaron contra él todo tipo de absurdos corrupciones que luego se mostraron todas falsas. Pues ese mismo Pedro Sánchez que se cargó a Tomás Gómez es el que hoy alaba la transformación de la ciudad, fruto precisamente de las mayorías absolutas de Tomás Gómez, el alcalde Magotá. Es que es muy sorprendente porque este hombre como vive en el mundo feliz de Pedro Sánchez, pero algunos sí que tenemos memoria. Entonces me sorprende esas declaraciones y supongo que también Tomás Gómez estará viéndolas diciendo, pues mira, me alegra que por fin te guste la ciudad. Así que, bueno, pues nada, son cosas que tiene este presidente. Igual le funciona, ¿eh? Yo no digo que estas cosas no. A mí también prefiero verle haciendo estas cosas que legislando, ¿no? Una cosa porque es sorprendente. ¿Querías decir algo del sí o sí? Sí, porque hemos escuchado algo nuevo. Hemos escuchado a Ángela Rodríguez decir que hay que solucionar la ley del solo de sí o sí. Es un cambio. ¿Qué me dices? Sí, es decir, cuando hay que solucionar algo, a lo mejor lo que quiere decir es que hay que solucionar que los jueces sean más machistas, pero no creo. O sea, que hay que solucionar algunos de los fallos de la ley. Bueno, ya es un avance. Lo que pasa es que entiendo y lo está haciendo muy bien el Partido Popular, y aunque lo diga yo es así, está haciendo lo que tiene que hacer con este momento. Es decir, lo que se deje cocer en su salsa es que lo está haciendo así. Es decir, si lo mejor que puede hacer el Partido Popular es ofrecer una mano tendida cuando la coalición de gobierno está implosionando por esto. ¿De qué serviría ponerse en contra? De nada. En cambio, le puedes decir ahora a los ciudadanos españoles, mire, como estos son incapaces de ponerse de acuerdo el Partido Socialista y Podemos, yo me ofrezco para solucionar esto. Que, por cierto, no se soluciona, porque evidentemente todas las personas que entre medias se quieran acoger a esta ley se acogerán. Como otras se acogen a la de 1973, cada uno se coge a la que lees mejor, evidentemente. Por lo tanto, solución tiene poca. Pero mediáticamente lo hace muy bien el Partido Popular. A Podemos también le viene bien, porque dice, mira, al Partido Socialista se echan brazos de la derecha y compran los argumentos de la derecha. Pero bueno, al final lo de Podemos ya es un nicho muy reducido. El que cree en Podemos, cree en Podemos, da igual lo que haga. Es decir, el que cree en Podemos es el que pone a Chenique y se cree a Chenique. Porque ante eso, poca campaña electoral se puede hacer, ni poca campaña general se puede hacer. Por lo tanto, el Partido Popular hace bien en este caso. Hace muy bien en este caso. En el de las elecciones es un poquito más complicado, porque el Partido Socialista, si tuviera capacidad de reacción, diría, lo ves, si es que no hemos bajado las penas para beneficiar a nadie. Es lo que está diciendo. Claro, o sea, tiene una respuesta fácil el Partido Socialista. Nosotros hemos cambiado la ley para adecuarnos a Europa. Ya sabíamos que no íbamos a beneficiar a ningún independentista. Prueba de ello es que no se ha beneficiado ningún independentista. Ahí tiene más escape el Partido Socialista. Pero tiene mucho más escape. Otra cosa es que no sean capaces de comentarlo, pero es mucho más sencilla.